El as en la manga de Belén Esteban para mantener su sueldo en Telecinco. Belén Esteban regresa a Sálvame pero no consigue atrapar a los espectadores. La audiencia ya no la acompaña. Belén Esteban ha recibido un duro golpe por parte de su propio programa. La colaboradora de Sálvame era la reina del espacio. Sin duda alguna, ella era la única capaz de anotar audiencias desorbitadas. Sus conocidos Belenazos, donde hablaba de Jesulín Dubrique o Toño Sanchís. Sin embargo, estos datos ya son historia. Actualmente Paz Padilla ha logrado superarla con la entrevista más bonita y reflexiva. Desde que Belén tiene prohibido hablar de su gran enemigo y la mujer de este, ya no vende como antes. No tiene ningún tema que logre atrapar a la audiencia. Ahora solo se dedica a opinar sobre los demás sentada en una silla, durante cinco horas. Para eso ya están grandes como María Patiño, Gema López, Lidia Lozano, Mila Siménez, Kiko Matamoros o Kiko Hernández. La cadena le ha dado un toque de atención. Ya no tienen impunidad con ella. No es la misma Belén que conocieron. Para contar una vida feliz de cuento Disney, más vale que se quede en su casa. La de Paracuellos tiene una opción B, pero parece que esta todavía no llega. Belén Esteban quiere cumplir con el mayor sueño de Miguel Marcos, tener un hijo. A sus 46 años, Belén quiere quedarse embarazada por segunda vez. Después de 21 años sin hijos, la pareja lo está intentando por todos los medios, pero de momento no hay noticia alguna. Un embarazo sería la gran oportunidad de Belén para repetir la historia, aunque esperemos que en esta ocasión con un final mucho más bonito que el anterior. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.